El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales, en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Doctor, un gusto saludarlo, gracias por atendernos, bienvenido, ¿cómo le va? Estás bien, encantado, muy buenas tardes, hola a todos. Bueno, me alegro mucho, gracias por recibirnos este rato. Bueno, doctor, una consulta, antes que nada, ¿cómo lo toma usted y a su defendido esta situación de denuncia penal establecida por un empresario uruguayo que vive en los Estados Unidos? A ver, mire, en primer lugar, cada uno tiene naturalmente la libertad de tomar de los caminos que entienda ante cualquier situación, pero en lo que a nosotros respecta, lo digo, como profesionales del derecho, un poco nos tomó por sorpresa. Debo confesar, nuestra actividad en el medio local es esencialmente civil, comercial, etc. Nosotros no ejercimos el derecho penal. Entonces, desde el comienzo de las, yo diría, conversaciones, quizás inclusive negociaciones, del encare que nosotros tuvimos fue un encare estrictamente de dos personas o de dos grupos, porque en el caso de Boseli que ustedes mencionan, no es el en el sentido estricto, no recién en términos personales, sino es GBG, que es una empresa justamente que se dedica a toda la operatoria y representaciones y demás, con un empresario que también, en definitiva, se metió en lo que es la actividad, ¿verdad? Entonces, las conversaciones o los diálogos se dieron para nosotros en términos de dos personas que por determinados motivos cada uno estaban o tenían intenciones de empezar a ir resolviendo cada uno de los temas contractuales con los cuales estaban vinculados. Pero el tono fue, insisto, dentro de una conversación, yo diría, comercial. Bien, perfecto. La temática esta no era un tema que para nosotros estuviera siquiera planteado. Es claro que del otro lado, los colegas que, digamos, que estaban, que con el mayor respeto, además, la relación profesional es muy buena, los colegas de repente se dedican más a la actividad penal, pero no por eso para nosotros después de tener este contenido que durante varias semanas y meses estuvimos conversando, ¿no? Bien, le quería consultar, ¿cómo se conocieron Oscar Varela justamente con Pablo Boseli? Mire, la realidad es que eso yo lo desconozco. Puedo hablar un poquito por oída, porque hay muchas cosas que se han dicho, ya sea a nivel del diario, inclusive a nivel de, yo escuché la entrevista que le hicieron al colega, el doctor Gómez Pérez, y hay muchas cosas que ellos ponen, que afirman, y la realidad es que yo desconozco los hechos históricos. Tampoco tengo ni tuve acceso a una cantidad de datos de información o a la denuncia penal, inclusive que usted mencionaba. Entonces, sí, tengo noticia de la denuncia, porque el propio doctor Gómez Pérez me llamó muy amablemente para transmitirme, pero no más que eso. Entonces, todos los hechos y antecedentes los desconozco. Se mencionó que habían estado en un viaje, puede ser, pero realmente lo desconozco. No tengo la precisión. Bien, perfecto. ¿A ustedes a este momento, por lo menos, no les ha llegado ningún tipo de denuncia formalmente, digamos? No, no, por lo que mencionó el doctor Gómez Pérez, él lo había presentado a fin de, antes del comienzo de la feria, es decir, día 23. El día 23 fue el día lunes, y el día 24 comenzó la feria judicial. O sea que no hemos tenido más información que la llamada de él y, bueno, la parte de prensa o de radio. Bien, cuando se contacta Gómez Pérez con ustedes, ¿en algún momento buscan la manera o la forma de solucionar este tema o eventualmente esté diferendo? O sea, el colega suyo, que defiende a la otra parte, en algún momento le manifestó la posibilidad de sentarse, dialogar, llegar a un acuerdo y no llegar a esta instancia que, según él dice, se ha presentado? Mire, todas las conversaciones, y lo pongo en ese tono, conversaciones que hemos tenido tanto con el doctor, en realidad fui más con el doctor Durán y Nato Durán. Siempre la conversación que hemos tenido ha sido en términos de diálogo, y lo hacemos en función de los elementos con los cuales nosotros nos manejamos, en términos de contratos. De nuestra parte, nunca hubo ninguna otra situación, planteo de tipo penal. Y las charlas se dan en ese tono, en una situación. En todos los reportajes, eventualmente en la parte de radio, siempre se ha mencionado la existencia, eventualmente, de una inversión que hizo el señor Varela, en determinada situación o determinadas situaciones contractuales. Lo curioso que no se ha mencionado, y es que es un poquito quizás nuestra discordancia en esto, es que el señor Varela ha cobrado una cifra sustancialmente importante durante todo este tiempo. No quiero meter cifras, no me quiero adelantar a una temática en cifras que no conozco, pero sí perfectamente pude ver que ya ha cobrado tranquilamente más de un millón de dólares. O sea que, en principio, por este tipo de acuerdos que se buscaban hacer dentro del fútbol, en función de la posibilidad de llegar a determinados derechos económicos de futbolistas, la otra parte cobraba determinado dinero. Claro. No, no se lo cobraba. Ya ha cobrado, y sigue cobrando. Las temáticas nuestras estaban básicamente para ordenar, bueno, cada uno iba a hacer determinado cobro, que esperaba se organizar, como va a ser la parte de los ingresos, pero fundamentalmente de la parte nuestra también es reconocer algunas acreencias que tiene GBG contra el señor Varela dentro de toda esta mecánica contractual. Esa era en cara y muestra, o sea, nosotros tenemos determinados contratos, en este contrato tú cobraste 10, se cobraba 5, en este cobré 12, tocaba 6, hagamos el macheo. Bueno, esa fue la situación. Lo curioso es que eso nunca fue mencionado, obviamente yo solamente puedo mencionar un aspecto muy general, no tengo ni los elementos de la denuncia mencionada, y por tanto no me puedo explotar en esto, pero sí puedo decir que los hechos que por lo menos nosotros tenemos difieren, lo diría bastante sustancialmente, con algunos de los hechos relatados por la otra parte. Atención que nosotros como profesionales del derecho también nos remitimos a los elementos que nos hicimos parte. Yo desconozco qué han sido, cuáles han sido los hechos que regata el denunciante, lo digo esto con el mayor respeto, quizás nosotros tenemos una diferencia bastante profunda y sustancial con estos hechos tal como están relatados, ¿verdad? En ese relato de hechos se hacía referencia a que justamente este empresario que está en los Estados Unidos, que es un uruguayo, habría invertido una cifra cercana a los 3 millones de dólares conjuntamente con la empresa que usted señala, GBG, para justamente adquirir derechos económicos de determinados futbolistas. Y ellos hacían hincapié en dos cosas. Uno, que lo que habían invertido no lo sustanciaban en ganancias y fundamentalmente que no le brindaban ningún detalle de toda la operativa que se venía realizando. O sea, como que se entregaba el dinero y no tenía una contraprestación a dónde iba para ese dinero. Ahí está. A ver, el primer tema. Yo puedo hablar de lo que se dice, pero obviamente no puedo ir ni precisar ninguno de esos aspectos. Aunque tuviera los elementos, y ustedes sabrán disculparme y entenderme, yo no podría o no debería, esto es una cuestión de situación profesional, hasta que no vea el escrito, etc. No obstante, lo cual, yo diría lo que digo, la visión que nosotros tenemos es en muchos sentidos diferente. ¿Por qué? Porque hay muchos hechos que fueron relatados ya por el doctor Humer Pérez en su... como el hecho de la existencia de una sociedad en la cual participa el propio denunciante. Entonces, a partir de esa situación, y siendo él inclusive el director, está claro que él tenía acceso y tiene información, y de hecho ellos mismos se han conectado con mucha gente, con algunos clubes y demás, y están haciendo las gestiones. Entonces, esa visión o ese relato tal como está contado desde el ángulo nuestro, no es cierto. Y esto debería, no el texto, o sea, no solo lo que relatan, sino el contexto de cómo lo relatan, para poder relatarlo. Ahora, me animo a decir que tal como está planteado, no es así. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo sigue esto, doctor? Ustedes simplemente lo que harán es cuando se levante la fila judicial, esperar que le llegue la notificación de la denuncia, así que finalmente llega. Sí, a ver, esto lo digo dentro de las hipótesis posibles, uno no sabe lo que va a pasar en esto. Dentro de las hipótesis posibles puede ser, en primer lugar, que empiecen a hacer las situaciones que la contraparte regató que había hecho, me refiero acá, ya sea testigo, ya sea las partes y demás, o puede ser que de esto sí, la denuncia se archive de arranque. O sea, estos hechos que se plantean eventualmente como delictuales o como apariencia de algún tipo de delito, no necesariamente lo son, y claramente la apariencia es un tema de apreciación de la fiscalía para ver si en definitiva avanza. Si eventualmente esto sí era, es muy posible que existan algunas citaciones a determinadas personas, en cuyo caso, por supuesto, irán, comparecerán, relatarán, y está claro que, como todos los aspectos del derecho, la parte denunciada podrá ser los descargos del caso. Desde el ángulo nuestro, y ahora sí me voy un poquito para el lado civil, que es el enfoque que nosotros siempre tuvimos en las conversaciones, puedo afirmar que no hubo ningún tipo de situación a conciliación y ningún tipo de actuación judicial, intimación judicial, o demanda reclamando algún tipo de dinero. Entonces, hasta ahora para nosotros, insisto, nos enteramos de esta situación derivado de la llamada del doctor Bumar Pérez, en el cual solo nos queda esperar. Y en su momento compareceríamos a hacer los descargos de las certificaciones. Bien. Lo último que le consulto, agradeciendo este rato, doctor, hace largo rato ya, la FIFA no permite que personas físicas sean dueños de derechos económicos de las fichas de futbolistas. La pregunta mía es, en esto que eventualmente se denuncia, hacen referencia, justamente, si usted escuchó la nota con Bumar Pérez, a una serie de situaciones donde eventualmente a quien representa usted adquiriría fichas o derechos económicos de determinados futbolistas en sociedad, justamente, con el empresario que está en los Estados Unidos. ¿Algún tipo de reflexión le merece esto? Mire, la temática de los derechos económicos es una temática quizás un poquito más compleja, cuando digo compleja, me refiero en materia de derechos que el simple hecho de decir que corresponde o no corresponde. Hay, inclusive, dentro de la doctrina uruguaya, varios cambios que se han dado en los últimos años con relación a esa situación. Este es un tema que es de teoría jurídica, por supuesto, lo podemos discutir y daría para conversar. Lo que puedo afirmar es que existen dos doctrinas que están claramente diferenciadas, una que sí se puede y la otra que no. Está claro que la jurisprudencia en los últimos años ha sido negativa para eso, pero el sistema del fútbol funciona de una determinada manera. En cualquier, me refiero, funciona de determinada manera y funciona actualmente de esa manera. Lo que sí puedo afirmar que aún cuando fuera así, compartiendo la doctrina negativa, bajo ningún concepto esto fue un tema que las partes no lo sabían. ¿Qué quiero decir con esto? No visualicé, por lo menos yo, la apreciación de los contratos y aclaro que nosotros no participamos en la confección de los contratos, pero no visualicé en ningún contrato y en ninguna de estas situaciones que nosotros hemos visto, a partir de los contratos entre ellos, ninguna cuestión que pudiera ser incorrecta desde el punto de vista jurídico y sobre todo que no estuviera debidamente escrita, porque esa es la otra situación, aquí no es una situación que yo le traslado o gire un determinado dinero a cuenta de un email o lo hago a cuenta de un futuro contrato. Acá hay contratos escritos, está claro que los contratos están bien hechos, que participaran profesionales en los contratos y que los profesionales sabían de la negativa. Entonces, no visualizo, y ahora lo digo como opinión personal profesional, dentro de los contratos irregularidades que eventualmente pudieran ser categoradas como incorrectas o como con alguna situación ni de engaño yo diría desde el punto de vista civil ni mucho menos penal. Bien, bien, bien. Algo más que quiera precisar sobre este tema, doctor, que usted entienda en función de haber escuchado la nota y la entrevista justamente con el abogado que está defendiendo a la contraparte, algo que quiera comunicar, transmitir? Mire, no, yo ratifico siempre la buena conducta de lo que ha sido, lo digo, quizás en un tono de reciprocidad, pero ha sido siempre una conducta muy profesional de todas partes, pero quizás sí quiero hacer una referencia de que la visualización que nosotros siempre manejamos de esto era una situación como digo de conversación en términos de solucionar el problema que es lo que hacemos todos los días los abogados. El planteo de ir a un juicio en forma directa o generar algún tipo de denuncia obviamente es un planteo más extremo. La situación de la conversación y de las negociaciones es siempre lo que nosotros estamos haciendo diariamente con telepolegas. Y este no es un caso que se ha sido diferente en ningún sentido. está claro que si en definitiva la denuncia como está llega a citar las partes compareceremos y veremos los descargos que corresponden en el absoluto entendido que las cosas que se hicieron están correctas y insisto claramente como dos partes que piden diferencia tendremos que ponernos de acuerdo en este uno cobró antes el otro cobró el otro pero no es una temática de que uno le debe 90 y el otro debe 10. Hay situaciones contractuales que hay que resolver y creo que se van a resolver como tiene que ser. Bien, doctor le agradezco mucho este rato por estar con nosotros por clarificar desde su concepción de lo que piensa un poco Pablo de esta situación y veremos lo que pasa en los próximos días seguramente después de enero cuando se levante la feria judicial a ver cómo sigue todo esto. Así que muchas gracias por estar. Por favor a las oras es un gusto estamos en contacto. Dale, perfecto.